que mal lo he jugado gente me cago en la puta tremenda cacada menos 10 sobre 10 y ZZZ vale chicos nos hemos cogido a Corki en esta partida porque tenemos bastante pil tenemos a Mundo, Chinzao y Nautilus con lo cual me voy a poder mover más o menos con cierta libertad y pokear desde lejos y hacer muchos daños de lejos, al igual que Jin aparte Jin ha sido un buen pick más o menos porque enfrente tampoco hay muchos tanques eso sí, Jin ha sido como first, segundo pick con lo cual ha sido un poquito arriesgado porque realmente el counter de Jin es cogerse tanques porque Jin contra tanques es realmente malo a cambio el equipo rival tiene bastante daño, vale, aunque músculo capacidad de tanquear realmente es tan solo el Tryndamere y el Gragas si se buildea con un poquito más de vida y aún así no es un excelente tanque tampoco o sea, es como una especie como de puede ser un poquito tanque pero como va a ser el mid seguramente a ver, va a ser el mid no va a ser el top pero se ha cogido electrocute entonces no tengo muy claro ahora mismo como va a ser pero ya os digo que no es el mejor tanque del mundo ¿de acuerdo? de hecho mundol yo creo que le countea a Gragas precisamente yo creo que el mundo countea a Gragas claramente nosotros vamos contra Kali que sabemos que nos puede dar problemas vale, sobre todo si se fedea con lo cual lo que nos va a interesar es como siempre farmear tranquilamente nosotros le podemos pokear desde lejos ¿de acuerdo? con esta habilidad cuando él gaste habilidad pues yo le puedo dar matraca con la otra habilidad o sea, yo le puedo ir dando así y le vamos a ir haciendo daño poquito a poco le podemos zonear ese tipo de cositas ¿vale? me cojo la segunda ¿vale? siempre que podamos hacer esto para ir poquito desgastándola ¿de acuerdo? y ya digamos se va a tirar eso podemos ir tirando bombas de fósforo ¿ves? y le vamos dando vale, me ha parecido ver por detrás a esta cuidado vale, ahora vamos a joderle la plantita ¿vale? esta es marca de la casa y jodemos la planta de visión esto es marca de la casa gente aprendan aprendan esto es esto es puro espectáculo chicos esto es ser un perro viejo en Osea Deportes vale, tenía puesto lo de a ver, cuidado casi se la lío casi se la lío porque le hubiese tirado vale, está robando el blue el chinzao estamos atentos al mapa súper importante estar atentos al mapa en este tipo de partidas ha conseguido el blue Iván Kearabot se lo van a encontrar yo cubro un poquito lo que es el río tírate, tírate, tírate tírate ¿no te atreves a tirarte? vale, me estoy comiendo un poquito esas habilidades vamos a ver si conseguimos aquí kill o algo vale, bien no consiguen nada vale, siempre que eso intentad dar con el borde a la a la Evelyn perdón a la Evelyn a la Kali eso es para ir puteando todo lo que podamos vale le hemos dado cuidado aquí van a matar van a matar a nuestro compañero ah, lástima lástima bueno, ha conseguido una doble el colega nivel 5 no me ha subido no me ha subido el misil soy subnormal no me ha subido el misil estoy bobo va, tírate 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 vamos, tírate bueno, me quiere matar me quiere matar me quiere matar me quiere matar vale perdonad 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 que me he subido no me habéis subido los misiles vale primer ítem súper importante hacerse lógicamente el segador este ¿cómo se llamaba? que no me acuerdo el nombre segador de esencia básicamente gastas mucho maná es un ítem que te da mucho maná conforme golpeas y tal con lo cual súper importante luego nos hacemos crítico 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 ¿de acuerdo? joder me está dando todas las mierdas esas vale 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 rotamos podemos rascar cosas joder puta mierda rascamos aquí cositas aunque sea una placa vale me han tirado muchas cosas no que no me fastidie por favor vale vamos a por vamos a por eso no tenemos aún para gastarnos vale me he esperado ahí 50 me lo compro espérate ahí 50 espérate ahí 50 espérate ahí 50 espérate ahí 50 vale paquetitos y vamos a pelear minuto 5 dentro de poco se consigue los dobles buffos phi line y y y y Vale, buena Cuidado con eso, cuidado con eso, cuidado con eso Vale, buena, buen dive Vale, buena Buena, 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 buena Bien, gente La corquineta funciona La corquineta funciona, gente La corquineta funciona Vale, eso está bien, eso está bien Ahora nos podemos hacernos esto Vale Fijaos que podríamos hacernos ahora Fijaos que podríamos hacernos ahora Vale, buena Yo me voy de aquí Me voy de aquí Porque no quiero verlo ni en pintura Yo defiendo esto tranquilamente Vale, perfecto Bien, gente Quitamos este ward Vale, yo creo que El ítem que nos va a ser interesante Va a ser Quitamos también este de visión El ítem que va a ser interesante Va a ser, creo que La cuchilla veloz esta No me sale a mi nombre ahora Vale, más que nada Porque nos va a permitir Ralentizar a los enemigos Vale, precisamente Ralentizar a los enemigos Contra Contra Meles Nos va a venir bastante bien Es esta de aquí Vamos a por botas Vamos a por esto Exacto, filo veloz Ahí arriba parece que va a haber teamfight Vamos corriendo Nada, es muerto Podemos matar a esta Lo intentamos Lo intentamos, eh Vale, perfecto Perfecto Eso es para mi ¿Veis? Ese es el Lo del blue Maravilloso Me gusta mucho eso, eh Esto me va a beneficiar Como mid Como mid Me va a beneficiar Un montón Podemos pelear ahí Vámonos de aquí Buen equipo, eh Me gusta Me gusta lo que veo Filo veloz, vale De acuerdo Es Akali Es Trindamer Les vamos a ralentizar Cuando le peguemos Vale Más cositas Nos hacemos Nos hacemos Nos hacemos Nos hacemos Nos hacemos esto O nos hacemos Finalmente Vamos a hacernos crítico Vamos a hacernos crítico Aunque después del crítico Quizás estaría bien Hacerse la Más que nada Más que nada Por evitar Que me quede Dark shutdown Mira lo que pegó Eh, papá Pego bien, ¿no? Me han dicho Vale Vale, buena Vale, buena Pegamos duro Pegamos duro Pegamos duro Pegamos duro Pegamos duro Vale, terminamos esto Vale Vamos a ver Vamos a ver Uf Casi palmo, gente Casi palmo Defendemos eso No me la juego, no me la juego Voy con paquete, voy con paquete Voy con paquete Y me hago la penta Va la penta, chicos Que mal lo he jugado, gente Me cago en la puta Que mal lo he jugado eso, chicos Que mal he jugado eso, chicos Y encima da un sub-down ¿A quién se lo he dado? A la Tristana, tío Veinticinco 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 Vale Vamos con ese cien por cien de crítico Vale, no pasa nada, eh, chicos Se me ha fastidado el sonido, ¿no? Sí Vale, gente Vale Vamos a mid Cuidado Vale, perfecto Me estoy haciendo filonabori, ¿no? Creo que el filonabori me viene de la hostia Realmente Vámonos aquí Eh... Hemos dicho filonabori, sí Sí, filonabori mil por mil Y tenemos capacidad de... Sí Vamos a tener en breves ya paquetito, ¿eh? Mira, mira, mira Como va el Nautilus Va loco, ¿eh? Va flying Vale, nada Yo de aquí detrás Tranquilo Vale, bien Vale, bueno Poquito a poco Vale, bueno Esto ya estaría Vale, bueno Un aplauso Partida muy seria Partida súper seria Partida súper seria Bien, joder Dice, dice, dice Yo soy un mal jean Mejor mal Ha sido el MVP 8-2 Yo 13-1 Bien jugados compañeros Bubo Maravilloso Todo él Ha hecho un montón de daño, ¿eh? Ha hecho 31% del daño del equipo Con lo cual Bastante, bastante, bastante Bastante, bastante Correcto